Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti si te creo cuando me dices mi amor Mi vez tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi vez tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bañándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que llore Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ey, ya no extraño la vida que tenía Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi vez tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Que me trata mejor Mi vez tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi vez tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi vez tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi vez tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Y en las filas no me tratan como emprendí Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bañándome la botella amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi vez tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi vez tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Si me lo hizo mejor Mi vez tenía razón Cuando ha dicho que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi vez tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi vez tenía razón Cuando ha dicho que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como en pendiente Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bajándome la botella amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi vez tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi vez tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Porque le digo que no Si me lo hace mejor Dijo que nadie me lo hará como él No hará como él Porque le digo que no Si me lo hace mejor Por ti me olvidé del pasado Y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo Cuando me dices mi amor Mi vez tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi vez tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón Pero me tenían en ti Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty En la fila no me la botella Amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que llore Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi vez tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi vez tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi vez tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Por ti me olvidé del pasado Y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi vez tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi vez tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bajándome la botella amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo Pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi vez tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi vez tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Por ti me olvidé del pasado Y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi vez tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Y me llevo lo mejor Y me llevo uno mejor Y me llega uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le dijo que no, si me lo hace mejor? Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le dijo que no, si me lo hace mejor? No, si me lo hace mejor 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 ¿Por qué le dijo que no? No, si me lo hace mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le dijo que no, si me lo hace mejor? Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le dijo que no, si me lo hará como él Por qué le dijo que no, si me lo hará como él Por qué le dijo que nadie me lo hará como él No, si 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 me lo hará como él coroné contigo mi amor mi cama se lleva mejor ya no extraño la vida que tenía cuando pienso en lo que decía mi ex tenía razón dijo que no iba a encontrar uno como él y me llega uno mejor que me trata mejor mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él porque le dijo que no si me lo hace mejor mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él porque le dijo que no si me lo hace mejor por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor en la cama me curaste todo lo que me dolía me pusiste a latir donde ya no me latía a ti si te creo cuando me dices mi amor mi ex tenía razón dijo que no iba a encontrar uno como él y me llega uno mejor que me trata mejor mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él porque le dijo que no si me lo hace mejor todo me gusta al lado de ti en la fila no me tratan como el pendiente soy un maquinón pero me tenían en ti me sentía pega como Betty y ahora soy pretty en la disco no me la botella directo pa' la cama pa' que me la dan como él de verdad no sé por qué carajo pa' que lloré si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné contigo mi amor mi cama se lleva mejor ya no extraño la vida que tenía cuando pienso en lo que decía mi ex tenía razón ya no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si me lo hace mejor. Gracias. Si me lo hace mejor. Gracias. Trata mejor. Gracias.